El mundo ya estaba loco, mucho antes de llegar yo Y me hizo perder el coco, eso es lo que me enseñó Mi familia estaba enferma, allí donde me engendró He visto cositas feas, dime amigo, ¿quién no? Y luchándolo por las perras, mis papitos por Dios ¿Quién inventó este tinglado? No lo arregla ni Dios Claramente me perdí en el intento de vivir y yo Nadie me advirtió que vine al difícil infierno Insistir tras descarriados, directo al paredo Y morir siendo un niño casi de vivero Un alcohólico loco a mí me disparó En la sin con un arma de fogueo y algo en mi despertó Una extraña sensibilidad, mi gran de una piña se abrió Y ahora me cago en Dios sin más tiración Pa' dejarla viva tuve que pasar a la acción Puedes mirar pa' arriba cuando paso, eso no lo llevo yo Y decirles que no traes algo raro, pero qué sé yo Y el mundo ya estaba loco mucho antes de llegar yo Y me hizo perder el coco, eso es lo que me enseñó Mi familia estaba enferma, allí donde me engendró He visto cositas feas, dime amigo, quién no Y luchando por las perras, mis papitos, por Dios ¿Quién inventó este tindado? No lo arregla ni Dios Claramente me perdí en el intento de vivir y no Nadie me advirtió que vine al mismo infierno Desistintos descarriados y directo al paredo Y morí siendo un niño casi de vivero La, 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 la